Buenísimas tardes familia, feliz jueves a todos, ¿cómo estáis? Estoy muy muy contento porque estaba ahora revisando los comentarios del vídeo que colgué anoche, ¿vale? En el que os pedía que escribierais qué tres adjetivos habíais leído primero y hostia, es muy bonito que en todos esté justo aquel que yo quería transmitir y ponerle más énfasis que es únicas, que las mujeres de verdad sois únicas y me ha hecho mucha ilusión leer tantísimos comentarios en el que se está en común Y sí que es verdad que lo puse más en grande, ¿no? Pero al final quería pues que os involucrarais y comentarais para pues reforzar eso, ¿no? Y que pues nada, que espero que os gustara el vídeo, es algo bastante distinto que he hecho pero que pues me gustó muchísimo montarlo Y ahora el salseo del día, ¿vale? Mi cita a ciegas de anoche en Goico, de la que no se supo nada más que lo que colgué al llegar y es que familia me lo pasó muy bien, tan bien que no hice ni fotos, solamente esto Ya con la cena terminada, en los postres y bueno, respetando la intimidad de Paula la dejo ahí en el misterio, ¿vale? Pero que una gran chica, con mucha conversación, súper maja, con muchos intereses en común y una gran cena Y con un sake que yo me quedé, bueno, o sea, pedimos nachos, las burgers, con su boniato con extra de más de patatas y boniato la carrot cake, el Goico shake y todo, ¿eh? Y adivinad lo más importante Le gusta la peanut butter En fin, que de verdad disfruté de la cena, de la compañía, de las burgers, de todo y que, pues, una gran iniciativa por parte de Goico que la movida esta de San Valentín me dejó muerto y... y nada y que esta mañana no os he dicho nada porque he estado dando una conferencia Y nada, la verdad es que ha estado muy interesante dar la clase, me he sentido muy a gusto es algo que no acostumo a hacer y, pues, los alumnos creo que hemos interactuado guay y después me he ido a comer con mi madre al flash os dejo aquí las fotos, atentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!